El mundo de la tecnología avanza muchísimo más rápido de lo que podemos asimilar. Los desarrolladores hoy en día tienen grandes sorpresas para los arquitectos y constructores. Desde crear planos de vivienda o remodelaciones o simplemente cálculos básicos de la ingeniería, son algunas de estas facilidades que ofrecen las aplicaciones que puedes tener en tu PC o en tu smartphone. Actualmente existen muchas aplicaciones que podemos encontrar para la PC o los smartphones que viene a aligerar el trabajo de los profesionales en la arquitectura, diseño y en la construcción. Estas nuevas herramientas sin duda alguna generarán un gran apoyo y harán de nuestras actividades algo práctico y eficaz que sin duda alguna ayudarán a los profesionales. En realidad las aplicaciones son software desarrollados por empresas básicamente nos permiten a nosotros integrar este software con las características de los dispositivos, ya sea el GPS, la cámara o los sensores de movimiento o sensores de calor que en este caso ya traen algunos dispositivos. Bueno, en realidad estas aplicaciones nos apoyan en base a la toma de datos, ya que estos dispositivos suelen tener varios sensores y los sensores a su vez integrados a las aplicaciones nos brindan datos e información real en el momento preciso. Los datos los vamos a tener siempre allí, de forma ordenada y de manera rápida. Incluso estos datos los podríamos compartir con todos los colaboradores del proyecto sin necesidad de realizar las clásicas impresiones y todo esto. De inmediato conozcamos algunas de estas aplicaciones. Primero tenemos AutoCAP. Mediante este software podemos lograr realizar dibujos digitalizados de edificaciones o animaciones en 3D. También tenemos Magic Plan. Mediante esta aplicación podemos realizar mediciones bastante fáciles y también elaborar planos de casas. Y por último tenemos a PlanGrid. Mediante esta aplicación de la construcción podemos reorganizar y también guardar todos aquellos datos de una obra en construcción. Estas son algunas de esas aplicaciones. Básicamente estas aplicaciones se pueden utilizar en el área administrativa. Por ejemplo, podríamos tener desde qué día empieza el proyecto hasta cuándo va a finalizar y sin cruzar las tareas que tiene cada uno de los ingenieros que trabajan en nuestro proyecto. Ahora, en campo también lo podríamos tener con la toma de mediciones, de posiciones, con el GPS. Podríamos medir los ángulos. Podríamos crear planos con ciertas aplicaciones que están apareciendo ahora, que tan solo utilizan la cámara y el plano lo van creando de manera dinámica. ¿Qué es la versión 2.0 del AutoCAD de escritorio? AutoCAD 360, que es la versión 2.0 del AutoCAD de escritorio. AutoCAD 360 a nosotros nos permite la edición en 2D y en 3D de los archivos creados desde el computador. Además, ofrece un servicio en la nube con Dropbox, el cual nos permite el almacenamiento de todos los dibujos que hayamos realizado y también poderlos compartir con nuestros colaboradores. Hay una aplicación que se llama Magic Plan que se basa en el uso de la cámara. Tú te pones en un punto y empiezas a tomar fotografías de todas las esquinas. Entonces, con todas estas fotografías obtenidas por esta aplicación, se va creando un plano de la habitación a la cual has fotografiado. Esto sirve básicamente para tomar medidas y para los interioristas que quieren hacer algún tipo de cambio dentro de esta habitación que se ha tomado. Tenemos la aplicación llamada Plan Grid. Esta aplicación a nosotros nos permite subir todos los planos de la edificación y poderlos compartir con los colaboradores. Esto a nosotros nos evita el empapelamiento que hay en todas las casetas de construcción y podemos visualizarlo de manera colaborativa con todo nuestro personal que tiene a cargo el desarrollo de ciertos niveles de la construcción. Estas son solo algunas de esas aplicaciones que actualmente existen en el mercado y que podrás descargar en tu PC o en tu smartphone. Siempre son de bastante practicidad para todos los profesionales en esta área y también podemos decir que generará bastante eficacia y eficiencia ya que puedes lograr realizar trabajos de gran escala en solo estos dispositivos tan pequeños.